hola a todos en este vídeo voy a hablar del modelo casio edifice EFR 539 L correa de cuero y enumerar las diferencias entre el original y la réplica triple a las especificaciones acero inoxidable correa de cuero genuina cristal mineral tapa de fondo atornillada resistencia de agua 100 metros y sus funcionalidades son cronómetro en decisegundos modos de medición fechero función de hora completa reloj completamente analógico con tres esferas y precisión igual a más menos 20 segundos por mes duración aproximadamente de la pila 2 a 4 años dependiendo del uso del cronómetro la batería va a durar obviamente poco si tenemos en cuenta la utilización constante del cronómetro aquí está el original y la réplica triple a la réplica triple a no es solamente igual es idéntica es lo mismo prácticamente tiene las mismas funciones y todo consulte con muchas personas que han comprado estas réplicas triple a casio edifice y casi el 70 80% están contentos y nunca supieron que era la réplica triple a el 20 o 30% si tuvieron problemas lo metieron a la piscina y se malogró etcétera pero si la réplica es tan buena entonces cuáles son sus desventajas 1 la inseguridad que pueda fallar en algún momento en alguna caída o repentinamente 2 además no es acuático no puedes llevarlo en un día de lluvia porque la luna se empaña aunque en algunas réplicas no pasa eso la réplica no es precisa y al mes puede variar en más o menos 35 a 50 segundos o sea es más del doble que el original la correa no es de cuero se gasta muy rápidamente los números del bisel externo se gastan fácilmente primera diferencia la caja del casio edifice la caja réplica del reloj casio edifice está revestida de un color morado o color totalmente azul la caja original es de un color azul pastel o azul celeste la caja réplica me ha recontra sorprendido está viene con código de barras y como puedes notar no tiene el revestimiento hasta el fondo de la caja muchas veces el fondo de la caja viene todo sucio o hasta llega con un nido de cucarachas pero así para engañar son increíbles realmente a diferencia que en el original el revestimiento si llega hasta el fondo pues segunda diferencia la almohadilla la almohadilla en el original tiene más consistencia no es soso y como vemos viene de un color más claro como si fuera más limpio tercera diferencia los detalles de la tapa de atrás hay réplicas casio edifice a1 que vienen con este holograma pero este holograma es básico que no te sorprenda que las réplicas triple a vengan con este holograma este holograma obviamente no es original pero por ser réplica triple a traten de hacer lo más perfecto posible al original en todos sus detalles y y i 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 otro detalle importante que vemos es que en el original los círculos concéntricos están más alejados de los bordes de la tapa además en el original vemos un número este número es el número de serie del reloj es como el email es único cuarta diferencia el detalle de los cronómetros hasta acá hemos visto detalles generales para casi todos los casio edifice casi todos pero en este modelo específico hay una característica y diferencia importante para poder distinguir el original de la réplica si te presento estos relojes así como están te apuesto que te y todavía no reconoces cuál es el original una manera de ver el original es distinguir las esferas círculos o detalles la parte que sombreo en el original tiene surcos lo cual hace que de lejos no parezca un espejo y la ventaja de esto es que la luz se distribuye uniformemente haciendo que estos detalles de lejos no pierdan visibilidad lo cual es el objetivo de casio edifice los detalles más resaltantes son los las esferas es por eso que estos modelos casi difícil se hicieron muy conocidos en cambio en la réplica vemos que estos círculos o estos detalles se forma como un espejo formando en varias partes sombras que es en la cual la luz no pasa sobre ellos haciendo que estos detalles no tengan mucho protagonismo al final quinta diferencia la correa de cuero el modelo réplica triple a que presentó en este vídeo es el top y en esta foto presentó una réplica pero obviamente es una réplica de mucho menor calidad y la correa es distinta esta correa también es característica de réplica el original es una correa legítima que no tiene divisiones ni nada por el estilo la correa original brilla dura más y es cuero legítimo no viene con ningún sticker azul y no tiene ningún empalme visible entre esta correa y el reloj en sí la correa en el original es mucho más brillante y los orificios en donde va la hebilla son más anchos la réplica si tiene empalme como acá podemos ver sexta diferencia los costados del EFR 539 L a los costados de este modelo EFR 539 encontramos una diferencia muy importante donde el original tiene esta forma en color azul y la réplica está en color rojo así mismo tiene la misma forma en el lado izquierdo también antes de terminar en este vídeo no he hecho un análisis del por qué venden las réplicas pero voy a ser muy breve acá en perú brasil méxico chile y algunos otros países no venden estos modelos originales en casio edificio porque el original tiene un precio de casi el doble que la réplica hablamos casi de 220 a 250 dólares a diferencia de 80 a 130 dólares la réplica el precio muy barato es un indicador de réplica esto ha originado que las réplicas triple a ganan en el mercado estas réplicas casio edificio datan desde hace 10 años aproximadamente que llegaron a sudamérica pero se estima que hace 12 a 14 años atrás ya se comercializaban en el mundo si te gustó este vídeo dale like y no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube dale click a la campanilla para recibir notificaciones de nuevos vídeos que haga un saludo y gracias por ver este vídeo y 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